Economix, con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace unos días estuvo en Córdoba Marcelo Cavasoli, el fundador y CEO de Lemon, la empresa cripto argentina que lidera el mercado y que ya tiene operaciones a nivel internacional. Nosotros estuvimos con él. Solo un dato antes de comenzar. Córdoba es, proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, la provincia con mayor cantidad de usuarios de Lemon del país. Lemon inició actividades en 2019, hace muy poco, pero ya es líder en la Argentina y también ocupa los primeros puestos en la región latinoamericana. Su principal producto es una billetera virtual que integra operaciones del sistema financiero tradicional con criptomonedas y cuenta también con una tarjeta prepaga internacional, la Visa Lemon Card. Lemon es una billetera. La forma más fácil de explicarlo, hoy cuando pensamos en una billetera, es un objeto donde ponemos billetes o tarjetas. Nosotros lo vemos de otra manera. De un lugar donde vos interactuás con tu dinero. Tu dinero tradicional y el cripto, el futuro. Entonces el presente y el futuro en el mismo lugar. Entonces hoy la palabra que más cercana existe es una billetera donde vos podés tener tu dinero y podés interactuar y utilizar tu dinero. Amerian, cadena argentina de hoteles. Reservar en Amerian.com Su usabilidad y la convivencia en un mismo lugar de pesos y criptomonedas es lo que les permitió crecer tanto y tan rápido. Lemon nació en 2018 en el departamento de mi casa con mucha pasión, con mucho huevo. Y hoy somos la billetera más grande de toda América Latina con dos millones y medio de usuarios. Y estamos en Argentina, en Colombia, en Perú, en México. Y bueno, cada vez abriendo más mercados en América Latina. Es una billetera que te permite tener pesos, pero que también te permite tener cripto en el mismo lugar y poder usar los dos. Tenemos una tarjeta que te permite usar, una tarjeta Visa, que te permite usarla en cualquier comercio del mundo. La tarjeta Visa y podés usar tanto tus pesos como tus cripto. Podés intercambiar y moverte de un mundo a otro en un clic. Y yo creo que el diferencial tiene que ver con nuestra misión. Lemon nace con la misión de impulsar a las personas hacia el futuro del dinero. Nuestro objetivo es, che, ¿cómo hacemos para que más personas se puedan sumar al futuro del dinero, a cripto, a este nuevo ecosistema que viene y que llegó para quedarse? Y la manera que encontramos es, mezclemoslo con el día a día, mezclemoslo con lo que la gente usa hoy. Y por eso es que creamos esta billetera dual que te combina los dos mundos en el mismo lugar. La accesibilidad, el hacerlo simple para cualquier persona común y corriente, es lo que le permitió a Lemon marcar el diferencial. Lo que nos diferenció a nosotros es que nos enfocamos en que sea algo fácil para que las personas usen. Nos enfocamos en las personas que no tenían cripto, no los que ya tenían cripto. Entonces, cuando creamos Lemon ya existían exchanges, existían plataformas para comprar, para vender, como instrumentos financieros, mercados. Y lo que nosotros dijimos es, hagamos algo más sencillo, un botón que puedas cliquear y que puedas convertir de pesos a cripto, de cripto a pesos, de la manera más fácil posible. Entonces, creo que lo que nosotros innovamos y lo que hicimos de nuevo fue esa facilidad y hablarle a la persona a pie. No al criptógrafo, o al ingeniero, o al especialista en finanzas, sino al común de la gente, que somos todos y que existe este sistema, queremos que lo usen todos, tenemos que empezar por ahí. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Con todo, teniendo Lemon, podés ahorrar en criptomonedas y hasta pagar un café con cripto. Podés usar tus criptos para tomar un café, para mandarle a un amigo, para ahorrar, que es uno de los casos más interesantes hoy. Podés comprar Bitcoin, Ethereum, que son más de 30 monedas, stablecoins también, que son un dólar digital. Y lo podés hacer todo de una manera muy fácil, muy sencilla, muy segura, con mucha confianza y lo que nos distingue también es la transparencia. Somos una de las empresas más transparentes que existe en el mundo, a tal punto en donde vos podés ver en tiempo real todos los saldos que hay en la plataforma y verificarlos con una prueba criptográfica. O sea, lo que buscamos es la transparencia, la confianza, que las personas puedan ahorrar, puedan invertir en esta nueva tecnología de una manera fácil y segura que se relacione con el mundo de hoy, que le dé una usabilidad al presente. Y que eso nos vaya preparando para el futuro que se va a venir. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera tener Lemon? Simplemente bajar la aplicación. La Visa Lemon Card te llega a tu casa. Y atención, porque con cada consumo que hagas con esta tarjeta prepaga, te devuelve un pequeño porcentaje en Bitcoin. Así que de a poquito va juntando criptos. Cualquier persona puede agarrar su celular, bajarse Lemon, completar unos simples pasos y usarla para transferir pesos, para comprar cripto, para usar su cripto, usar su tarjeta. Tenemos una tarjeta que por cierto te da Bitcoins cada vez que la usas, te da un cashback en Bitcoin. Así que si querés tener Bitcoin o tus primeros fracciones de Bitcoin y aún no tenés y lo querés hacer sin siquiera invertir, con la tarjeta de Lemon simplemente usándola, ganás Bitcoin y ya podés acceder a tus primeros Bitcoins. Hoy ya tenemos más de un millón de tarjetas. Podés pagar con Lemon en los más de 60 millones de comercios que tiene Visa en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en donde quieras. Así que lo podés usar y podés usar tus pesos y tus cripto. ¿Cuántas personas trabajan en la actualidad en Lemon y todas están en la Argentina? Hoy somos 133 personas. Tenemos una oficina en Buenos Aires y tenemos personas en todo el país, en toda Argentina, pero principalmente en Buenos Aires. Somos mucho de trabajar en presencial, nos gusta mucho ir a la oficina y disfrutar lo que hacemos. Básicamente hacemos producto, tenemos la suerte, yo digo, tenemos la suerte de hacer el producto para nosotros mismos porque somos los primeros usuarios. ¿Cuál fue la razón de la visita de los directivos de Lemon a Córdoba? ¿Por qué estuvieron aquí? En Córdoba venimos porque teníamos algunos eventos. Por un lado, ahora estamos en un evento que hicimos junto con Cleros sobre justicia descentralizada, en donde contamos cómo cripto y como blockchain tiene otros casos de uso, además del financiero, que es el que uno por ahí primero asocia. En este caso, cómo podría y cómo funciona un sistema de justicia descentralizada, el cual usamos hoy en Lemon. También venimos a un evento de emprendedores, contando experiencia para ayudar a otros emprendedores, especialmente cordobeses. Y estamos haciendo también hoy una meetup, una juntada con la comunidad de Lemon de Córdoba, que, por cierto, después de Buenos Aires, es la provincia con más usuarios de Lemon de todo el país. Y si lo vemos por cantidad de habitantes, es la que más usuarios de Lemon tiene. Así que creo que tenemos que venir más seguido. Hacia adelante, ¿cuáles son los proyectos de esta empresa que, desde el 2021 en adelante, ya ha realizado varias rondas de financiación por las que obtuvo varios millones de dólares para su expansión? Hoy tenemos dos caminos muy marcados que estamos siguiendo. El primero tiene que ver con esta expansión regional, donde hoy estamos apostando muy fuerte en Perú. Y por el otro lado, lo que estamos haciendo, al tener la oportunidad de estar en la mayor empresa de cripto de América Latina, con la mayor cantidad de usuarios, tenemos la posibilidad de innovar y de crear cosas que unan a esos dos mundos que aún no existen. Así que estamos en esos dos caminos. Por un lado, expandir y por el otro lado, innovar. Seguir uniendo y seguir creando como esas sinergias entre el mundo financiero tradicional y el mundo cripto. Tener más alternativas y tener nuevos productos que hoy no existen en el mundo. Así que dentro de unos meses se van a venir. En ese sentido, en Lemon ya vienen utilizando toda su tecnología para el uso y desarrollo de servicios y nuevas alternativas que están por fuera del mundo financiero. Justamente una de las cosas que hacemos en Lemon, por ejemplo, tenemos ya justicia descentralizada dentro de Lemon. La usamos para resolver conflictos, reclamos de usuarios que por ahí hay algún problema que hubo con Lemon. Les ofrecemos ya, por ejemplo, una alternativa para resolver el caso con justicia descentralizada. Este es uno de los casos y hacia donde damos. Yo creo que el 80% de lo que hacemos en Internet va a converger en cripto. Así que probablemente el 80% de las cosas que hagas hoy van a estar relacionadas con este mundo. Y lo que apuntamos con Lemon es en ser algo que te agregue valor y que te permita usar todo eso que se va a construir. Esto fue todo y no te olvides. Si querés ver una versión extendida de este programa, podés hacerlo en economictv.com. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!